Los esposos López aprovecharon el domingo para asistir al megacentro de vacunación contra el COVID-19 y aplicarse la tercera dosis que los inmuniza del virus. Estamos esperando también que los llamen a la tercera vacuna, si Dios nos permite. Nos vacunamos, porque es bien necesario que tengamos la vacuna. Invitar a todas las personas de aquí de nuestro país y del mundo entero a que tengan sus vacunas, porque no es una broma. El virus no es una broma. Es de invitar a todos, de vacunar a los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos. En su interior, el megacentro lució con mucha afluencia de salvadoreños que aprovechan los fines de semana, según los nuevos horarios establecidos por Salud Pública. De acuerdo a la población, el protegernos contra el virus es tarea de todos, no solo de las autoridades. Entonces, es bien doloroso perder a un familiar por esta enfermedad. Y les hago un llamado a que se vacunen todos. Para protegernos y todos. Y primeramente, confiando en Dios. Que Dios es el único que nos puede sacar adelante. Que se sigan vacunando, que es por el bienestar de cada uno. En las últimas semanas ha existido un incremento en los contagios y en los fallecidos. Hasta la fecha, el COVID ya ha cobrado la vida de más de 3,400 salvadoreños. El llamado es a continuar acatando las medidas de bioseguridad que nos protegen contra el virus. Para Carra Sucia Noticias, Enrique López.